... Dos accidentes de tránsito que se produjeron aquí en la ciudad ayer por la tarde, entre las 14, 30 y 15 horas, dos siniestros afortunadamente, en ambos casos con lesiones de carácter leves. El primero de los accidentes en Ballesteros y Oroño, cuando una ciclista de 27 años colisiona con un automóvil, un Fiat en el que se desplazaba un hombre de 60, ambos domiciliados aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, la joven fue quien resultó lesionada, pero afortunadamente, como dije al principio, lesiones de carácter leves. Y este fue el resultado también del segundo accidente que se produce en su hipache primera junta, cuando el conductor de una motocicleta Honda, que es de aquí de la ciudad, un joven de 27 años, colisiona con una camioneta, una Ford Ranger, en la que se desplazaba un hombre de 26, también de este medio, y bueno, como es habitual en estos casos, resultó con lesiones el conductor de la motocicleta, que fue asistido en el lugar y trasladado por una unidad del SEMI hacia el hospital local. Gracias.